Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja en Madrid, estoy en una de las tiendas madrileñas más conocidas, estoy con Ángel Fernández en Mayor 25. Hola Ángel, buenas tardes. ¿Qué tal Adolfo? Un placer y un honor estar contigo. Bueno, el honor es todo mío porque Ángel, bueno, es un comerciante muy conocido en España y luego además eres una persona que aúnas tanto la parte más tradicional de compra-venta en tienda como, digamos, lo más moderno de todo el tema de YouTube, has aparecido en un montón de medios, has divulgado mucho la numismática. Entonces, bueno, vamos a hablar en esta entrevista un poquito de tu trayectoria y sobre todo del negocio y también, bueno, pues como siempre nos darás consejos a los coleccionistas y así aprenderemos todos de ti. Entonces Ángel, a ver, ¿tú eres ingeniero industrial? ¿Cómo un ingeniero industrial acaba de numismático? Porque, a ver, en los años 80 un ingeniero industrial se hacía de oro. Bueno, en los 90 no tanto, ¿no? Pero, pues bueno, fue una casualidad, la verdad. Fue que me empezó a llamar la atención a raíz de, bueno, una de las que cuento siempre. Un día entré en casa de un tío mío y vi dos monedas ibéricas y le pregunté qué eran, me explicó que eran ibéricas. La leyenda, pues no tenía nada que ver con las letras latinas, eran unos caracteres curiosos. Total, que ya a raíz de eso me dijo quién se lo había regalado, que era un comerciante de la Plaza Mayor. Me acerqué a la Plaza Mayor y empecé a contactarme con mucha gente que venía aficionados y algún otro comerciante y demás. Y así empecé un poco mi relación con las monedas, ¿no? Y poco a poco, pues ya empecé a comprar, vender y vi que, pues caramba, que uno podía llegar a recibir un dinerillo. A veces incluso, pues casi, casi como tu sueldo o incluso depende qué piezas fueran y demás. Y bueno, sobre todo que es muy interesante, muy relacionado con la historia, que a mí siempre me ha gustado. Y luego, pues que es una actividad de la que no te aburres. Siempre hay algo nuevo, algo diferente. Y bueno, pues como me dijo una vez un numismático importante cuando yo empezaba, que le pedí consejo. Dice, mira, con la numismática no te vas a hacer rico, pero vas a poder vivir decentemente. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que los comerciantes actuales, yo diría que ninguno de ellos son ricos. Ricos lo que se llama, pero todos razonablemente viven bien, normal, digamos. Un sueldo bien, que ya quisieran muchos, por favor. ¿De qué años estamos hablando de estos primeros inicios? Bueno, pues digamos que a finales de los 80, principios de los 90, ahí ya yo empecé a moverme desde el punto de vista comercial. Aunque mi contacto con la numismática, esta anécdota puede andar en el año 85, por ahí. La anécdota ya estaban haciendo. Que justo empezó, recuerdo que salió una ley que era ya muy restrictiva, porque claro, había un cierto movimiento con el tema del detectorismo y todo aquello. Y entonces pues salió una ley que limitaba mucho ese tipo de actividad. Esa ley es la, bueno, la ley actual, es la ley vigente, que arrancó el 1 de enero del 86. O sea, la ley es del 85, pero se empezó a aplicar desde enero del 86. Y es la ley actual que no es que prohíba totalmente el deteccionismo, pero prácticamente lo restringe muchísimo, desde luego. Claro, eso me imagino que en los años 80 se viese como algo muy novedoso, ¿no? Porque claro, hasta el año 85 cualquiera podía ir con el detector donde quisiera, encontrar lo que quiera y llegar directamente a venderlo en la Plaza Mayor sin que nadie le diga nada. Entonces, ¿eso cómo cambió el ambiente de la Plaza Mayor? Hombre, pues sí. A ver, todas estas aplicaciones de leyes no siempre son de un día para otro instantáneas, ¿no? Pero, evidentemente, pues influenció mucho, sí. Ahora, también había gente que, bueno, pues yo qué sé, sobre todo pueblos que no tenían una actividad muy continua a lo largo del año y que sí llegaban a dedicarse a esto casi profesionalmente, ¿no? Pero son los que menos, entonces, pues bueno, la verdad, siempre ha habido monedas, ¿eh? Y no todas las monedas vienen de ese origen. Mucho, la inmensa minoría viene de ese origen. Sí. Porque eso es uno de los temas. O sea, todo lo que se ha sacado antes del año 86 en España es totalmente legal. Entonces, en el año 80 había muchas colecciones. Y podemos ver colecciones de los años 70, 60, del siglo XIX, enormes. Y esas colecciones son las que están nutriendo el mercado. Al final son las que dan vuelta. Siempre rotan, sí. Porque las personas, sobre todo los coleccionistas, no siempre tienen una continuidad en su familia. Entonces, al final, si el abuelo era coleccionista, su hijo no siguió con la afición y demás, pues va a volver al mercado. Y es lo que pasa, ¿no? De hecho, todo ese mundillo que decimos de la ley esta, habla de monedas antiguas. O sea, los detectoristas iban a buscar en ruinas monedas, pues, romanas o ibéricas, pero no monedas de Carlos III o Carlos IV, ¿no? Bueno, pues si se encuentra en un hallazgo, será igualmente legal. Sí, pero no era lo que esa gente solía ir a buscar. Y, por lo tanto, colecciones de monedas ha habido siempre y siempre van a rotar. Sin ninguna duda, no me queda ninguna duda. De hecho, nosotros lo vivimos aquí, ¿no? Sí, nos vienen con monedas y yo entiendo que tú sabes perfectamente decir, bueno, esto viene de una familia o esto acaba de sacarlo del campo. Sí, sí. Como profesional quedes, enseguida calarás a la gente que venga. Se ve rápido. Bueno, entonces, es que esto lo he dicho ya 17.000 veces, que una moneda, no porque haya salido de la Tierra, tiene una procedencia ilegal. Exacto. Entonces, que quede claro y esto se vuelve a repetir. Bien, entonces, ¿cómo era el mercado en aquellas épocas? Aparte de este tema del cambio legislativo con respecto al espolio, ¿cómo era aquí el mercado, digamos, en un mundo pre-web? Pues, se movía, se movía. O sea, de hecho, hubo un momento en que muchos, digamos, comerciantes asentados, aunque no llegaban, como decimos, a ser ricos, llegaron a hacer una buena colección de piezas, se movía bastante. Y, luego, los precios, la información, pues, no es como ahora, que cualquier persona que viene a traerte unas monedas, viene con un listado que acaba de ver de internet, unas veces viene acertado, pero otras veces es que, pues, ha mirado webs, pues, que no son realistas, que las hay unas pocas. Y, entonces, pues, te hablan de precios, luego, pues, a lo mejor entran en razón cuando, pues, les muestras ya resultados profesionales o ventas de, pues, como pueden ser los Coin Archives, estos y demás, ¿no? Pero, pues, era otro mundo y se nota mucho la influencia actual en internet. De hecho, por ejemplo, internet está haciendo que, actualmente, pues, las convenciones, que eran momentos importantes de reunión de aficionados y, en el caso nuestro, pues, por toda España. Había convención en Valencia, en Sevilla, en Bilbao, algunas en Galicia, en Barcelona, etcétera, etcétera, Zaragoza y Madrid, pues, que mucha gente, muchísima, venía. Y es donde podía comprar, muchas veces, monedas y reunirse con otros conocidos, amigos, etcétera, coleccionistas, comerciantes. Pero, claro, todo eso, hoy día, se nota mucho esa influencia, porque teniendo en cuenta que un señor, pues, a las 10 de la noche, un miércoles, se pone en su ordenador a mirar monedas en cualquier tienda online que haya y puede comprarse una moneda sin necesidad, si es de un pueblo de Cáceres, como si es de un pueblo de Badajoz o como si es de un pueblo de Sevilla o Granada, ¿no? Eso, pues, claro, el presupuesto es limitado, lo que la gente tiene para gastarse y, si tienes esas opciones, por un lado, Internet y, por otro lado, también, pues, las subastas, pues, se nota mucho en lo que es el comercio tradicional. Tanto en tienda como, por ejemplo, en los mercadillos de la Plaza Mayor, si se ha notado en los últimos años en relación a cómo era antes. Antes, pues, quizá tenía algo más de encanto. Pero eso ocurre con todas las, digo, el auge ese de las subastas, ocurre con todas las piezas, o sea, el coleccionista compra monedas de miles de euros en subasta, pero también monedas de 20 euros, o tú ves que el coleccionista se centra más en las altas piezas en las subastas y, a lo mejor, en las tiendas va con lo más barato, o al revés. Claro, hay diferentes coleccionistas y diferentes presupuestos, pero el gran coleccionista, pues, sí mira mucho las subastas y las grandes piezas que se suelen ir a poner allí. De hecho, nosotros, la verdad es que nuestras mejores piezas las preferimos llevarlas a subasta. ¿Por qué? Pues porque, como me decía un comerciante una vez, en las subastas la gente se pelea por a ver quién paga más. En los comercios, pues, pelean contigo para ver cómo te pagan menos, y eso, pues, se nota. Y hoy día las subastas llegan a ser sorprendentes los resultados de determinadas piezas. Es que hay veces que dices, madre mía, si es que yo no sé de numismática nada una pieza que tradicionalmente se estaba vendiendo en 400, 600, que haya alcanzado 1.800, pues, 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 pero bueno, también, claro, en las subastas hoy día, y gracias a Internet, pues, está comprando un señor desde Nueva York, o San Francisco, o Tokio, o Pekín, o Shanghái, o Alemania, Inglaterra. O sea, nunca va a ser como era antes, que una subasta, pues, tenías casi casi a nivel nacional, ¿no? La incidencia internacional en subastas de hace 20 años, pues, o era, o bien a través del correo, o muy, muy pocas llamadas, las había, ¿no? Generalmente de comerciantes. Pero es que hoy día te compra cualquier persona. Sí, un granjero de Kansas puede estar comprando en una subasta que se organice en Praga, y ya está. Así es. Y no, y con la misma facilidad que si esa subasta lo organizasen en la puerta de su casa. Claro. Interesante también lo que has comentado, escribí un artículo hace poco sobre ello, que la, que, lo dijo un comerciante también, una persona competitiva, un coleccionista competitivo, cuando entra en subasta, su competencia es a ver quién paga más. Sí. Pero en una compraventa privada, su competencia es para pagar menos. Entonces, la misma persona que en una compraventa privada aprieta, 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 luego le ves pagando barbaridades en subastas. Dices, ¿pero cómo puede ser esto posible? Bueno, pues es eso. Así es. A mí, a mí personalmente, a lo mejor soy una persona mucho más racional, y yo digo, bueno, si esta moneda vale mil, pues vale mil, y yo pago mil, y mil en subasta y mil en compraventa privada. Que me la ofrezca por mil, la compro. Pero, pero esa, a lo mejor ese raciocinio no está tan claro en la mente de otra gente. Así es. De hecho, hay gente que sabemos que compra en subasta muy fuerte, y que cuando viene e intenta comprar, pues eso, a la baja, todo lo que pueda. Que no puede porque no le dices que no, pues bueno, pues ya, hay algunos que se van, otros que, bueno, pues venga, tal. Ven alguna salida, y te acaban pagando lo que tú quieres, pero así es, así es, sí, sí. Tienen la doble, porque siempre la percepción de que en una tienda, con un comerciante delante y una moneda, tú puedas llegar a conseguir, desde luego el precio marcado, ese, cuando marcas precios, tienes siempre que tener en cuenta de que alguien va a pedir algo de descuento. O sea, es ya imprescindible. O sea, asumes un descuento. Eso es una realidad. Cuando viene alguien que no te pide descuento, pues yo pensé, suelen ser americanos, ¿no? Que a veces, últimamente están viniendo otra vez norteamericanos, y pues gente, no sé, bueno, Estados Unidos es muy grande, pero vamos, de diferentes sitios. Entonces, tienes la costumbre ya de que el precio es ese, y no te suelen regatear. Luego hay gente que te regatea también de Norteamérica, pero te sorprende que hay un cierto número de personas que le dices tanto, y oye, saca la tarjeta, tal, tal, se la envuelve en la moneda, y se va tan contento. Sí, sí, pero ya dais por supuesto a la hora de poner un precio que hay un cierto margen. Ya que hay... Sí, pero que eso, digamos, yo he visto dos estrategias, bueno, tres estrategias. Los comerciantes que te ponen un precio que es altísimo para luego a lo mejor bajarte un 30% o un 50% o un 40%, depende de cómo te ve la cara. Ya. Los que te ponen el precio exacto y es exacto, y luego los que a lo mejor te meten un 10% o un 20% por encima, ya asumiendo que van a bajar un poco. Entonces, ¿tú estás en ese tercer grupo? Yo, los precios que ponemos siempre suelen ser un poquito, pero muy poquito, los descuentos no son... Yo un 20% no es que... No seas el redondeo, digamos, lo que vas a bajar. Sí, un poquitín y, oye, pues que el hombre, si lo pide, pues que se quede a gusto, ¿no? Que vea que algo le... Pero bajar esos porcentajes altos yo no creo que sea ni siquiera positivo para la imagen del negocio, ¿sabes? Luego están los comerciantes del norte de Europa, los suecos, esta gente es que no te baja ni un duro, nada. Es como incluso te ponen casi mala cara si le pides descuento, ¿no? Pues, hombre, tampoco es eso. Pero yo creo que, teniendo en cuenta de que puedas bajar un poquito, está bien, ¿sabes? Vale, bueno, nos habíamos quedado con que comprabas y vendías y que de repente decías, hombre, si me estoy sacando aquí una buena propina. ¿Y eso es lo que te anima a dejar tu antiguo trabajo? Sí, sí. Bueno, también me ayudó que en un momento dado, trabajaba en una empresa que tenía la base fuera de Madrid, poquito lejos, y entonces me... porque trabajaba, llevaba la parte comercial aquí en Madrid. Y entonces me pidieron que fuera allí, que, digamos, me estableciesa y yo estaba ya casado, con mi piso comprado. Y les dije, mira, es que, sinceramente, yo de Madrid prefiero no moverme. Y entonces, pues, buscaron a otra persona. Y estuve unos meses ahí largos, sin trabajo de lo mío. Y dije, y bueno, ¿y por qué no me dedico yo ya a pleno pulmón, no? Y así hice. Y gracias a Dios. Porque descubrí uno de los trabajos, para mí y en mi opinión, más bonitos. Que es el que tú estás trabajando en lo que te gusta y encima es un trabajo que no es continuo ni repetitivo, sino que un día, pues, haces una cosa, otro día otra completamente diferente. Tratas a un montón de gente. El trato con la gente, pues, aparte que te ayuda mucho a tú aprender muchos otros aspectos, ¿no? Pues, en fin, yo soy francamente feliz de trabajar en esto. Bueno, eso es lo mejor. Yo creo que es lo que más se puede aspirar en el trabajo. Tú fuiste después un montón a convenciones por Europa en esas épocas. Sí. Fundamentalmente Europa, ¿no? Estados Unidos. Sí, fundamentalmente Europa. En Estados Unidos he estado alguna convención, pero es un poco diferente, ¿sabes? Es más bien, yo creo que más bien, bueno, también compras y vendes. Pero Europa estaba como más a mano, la verdad. Y nos movíamos mejor por Europa. ¿Y a qué país? Y había movimiento. Pues, Inglaterra y Alemania es donde estaban los focos principales para hacer negocio con el tema numismático, ¿no? O sea, ¿y ahí comprabais y vendías sobre todo moneda antigua? Porque entiendo que moneda inglesa lo comprabais ahí para vender aquí o al revés. Sobre todo antigua, sí. Venía mucha moneda. O sea, ¿comprabais en Alemania para vender en España? ¿O comprabais en España para vender en Alemania? Sí, sobre todo, aunque también pues había, llevabas cosas de aquí que podrían interesar allí, ¿no? Pero fundamentalmente era, comprábamos allí y distribuíamos aquí en las convenciones de aquí, que eran unas pocas, ya digo. Todas las semanas, los viernes, teníamos convención numismática en alguna ciudad. Y esto era repetitivo. En Madrid había todos los meses, en Barcelona pues eran, creo recordar, cuatro al año, tres o cuatro al año. En Valencia dos, en Sevilla también no sé si había tres, etcétera, etcétera. Entonces, pues cuando no estabas en un sitio, estabas en otro. Y luego teníamos la Plaza Mayor, que la Plaza Mayor, pues bueno, era un punto también importante. ¿De aquí de Madrid? De Madrid, sí. Claro, entonces al final estabais haciendo compra-ventas todo el rato, pero todo el rato viajando de un lado para el otro. Efectivamente. Nos movíamos mucho. Todo lo contrario de... Y ahí es donde Ángel conoció a José Luis, que fue su socio hasta el día presente. Así es. Y esto, ¿cómo surgió ese matrimonio, vamos a llamar ese matrimonio profesional? Bueno, porque a veces, pues si venían comerciantes, por decirte de alguna manera, en las convenciones siempre había lo que llamamos la pre-convención. ¿Sabes? Pues ibas un día o dos antes y entonces pues ya tenías contactos con los que luego ponían mesa. Y entonces pues decía, oye, pues las novedades, pues vamos a ir a ver a este o al otro. Entonces pues solían quedar a lo mejor en hoteles. Entonces, oye, pues estás ya por aquí. Sí, pues vamos a verte al hotel. Y entonces pues íbamos varios que a veces nos encontramos en la puesta del señor este que nos vendía o abajo en el bar. Y entonces unas veces ibas tú delante, otras él. Y ya dijimos, oye, ¿por qué no nos asociamos? Y por lo menos para comprar, ¿no? Y así hicimos. Y entonces pues comprábamos juntos y luego ya acabamos comprando, vendiendo y siendo socios, ¿no? Que fue lo mejor que nos ha podido pasar, la verdad. Y esto, ¿no era muy cansada esta vida? De andar de un lado para otro todo el día. Pues hombre, depende. Puede haber personas que eso no vaya con ellos, ¿no? Pero la verdad es que para nosotros no, nunca fue cansado. De hecho, dejamos de hacerlo porque nos surgió la opción de la tienda. Pero era una vida también entretenida. El viajar, si le llegas a coger el punto, pues también es una actividad distractiva, divertida, entretenida. ¿Qué te voy a contar? Yo tengo el punto. No he ido todavía ahí. Realmente estamos diciendo que esto es de Nuevo México. Sí, este es Taos, el cementerio de Taos. Fuimos a visitar porque era Taos Pueblo. En México hay como unas, no recuerdo cuántas, pero unas tantas, igual 15 o 20 comunidades indias. Y entonces estas comunidades indias se llamaban el nombre del lugar y luego Pueblo. Entonces, Taos Pueblo es el lugar donde habitan los aborígenes de allí, de esta zona, que son casas hechas de adobe. Sí, hablabas antes de la tienda y es la tienda a partir del año 2010, ¿no? Es cuando hicisteis como vosotros. Pero ya, a ver, Mayor 25 ya existía de antes. Sí, pero no era este nombre. Era la tienda de José García, un gran numismático que ha sido siempre. Y entonces ya cuando se jubiló nos lo ofreció, lo cogimos encantados, le pedimos a Marimar que si podía o quería seguir con nosotros y así hizo. Y pues desde entonces el nombre y qué nombre le ponemos, pues qué número de la calle es, la calle Mayor, el 25, pues Mayor 25. Y desde entonces, pues ya hemos utilizado este nombre comercial, ¿no? Y bueno, aquí me imagino que ya cambie todo, porque digamos, de dos comerciantes como los indios que iban detrás de los bisontes, ¿no? De una convención a otra, allá hacemos el Mayor 25 o Ángel y José Luis Pueblo. O sea, ya se asientan, ¿no? La vida asentada. Entonces, ¿esto cómo cambia tu forma de trabajar o tu forma de comprar y vender, claro? Hombre, pues es muy diferente, claro. Es muy diferente. Porque realmente nosotros lo que compramos es lo que la gente gusta traernos. Hay muchas familias, como hemos dicho antes, pues las colecciones se van rotando. Y vienen muchas familias o personas que tienen unas monedas o bien que las han heredado o que las tenían de lo que sea. Y nos la vienen a ofrecer y nosotros, pues lo compramos. Prácticamente, tenemos la suerte de que es un sitio de paso muy bueno. Mucha gente tiene en la cabeza, pues que la Plaza Mayor, la Calle Mayor, es un sitio de, pues para vender y comprar monedas. Incluso muchos extranjeros nos vienen diciendo que los de los hoteles, cuando preguntan allí, pues se asesoran, bueno, ¿y dónde podía yo mirar que soy aficionado a la numismática? Pues hombre, la Calle Mayor, la Plaza Mayor. Entonces, pues es una zona muy buena de paso, la verdad. Supongo que habrá muchas otras zonas y muchas ciudades, ¿no? Pero bueno, aquí, pues vamos. Probablemente sea el mejor lugar de toda España. Así lo digo, o sea, de fácil. La Calle Mayor, al lado de la Plaza Mayor de Madrid, pues hombre, como local para una numismática, a mí si me dicen en qué lugar de España la pongo, yo diría aquí. Pues gracias a Dios, la verdad es que sí que está. Y entonces, lo que tenéis ahora es compraventa en la tienda. Fundamentalmente, sí. Vendemos algo, un poquito, por internet, pero fundamentalmente el negocio se mueve en la tienda. Y en internet vendéis por eBay y por M.A. Shops. Sí. Luego tenéis una página web, pero ahí no tenéis tienda, como tal. No, ahí no tenemos tienda. Esto es una tienda, digamos, informativa. De quiénes somos, dónde estamos y qué es lo que compramos. Pero no está enfocada la venta y no hay nada a la venta. Y de hecho, pues tiene, además, es un poco antiguo, tiene un aspecto antiguo, pero bueno, va con la idea que nosotros queremos darle, ¿no? Las monedas que en su día nos puso el informático que nos hizo la web, pues siguen siendo las mismas, no las cambiamos ni nada. O sea, sí tenemos una sección que llamamos noticias y que ahí, pues solimos anunciar los vídeos que vamos poniendo en internet y esto. Y a lo mejor algo, pues incluso si te parece, pues te hablaríamos de ti, tu amable entrevista y eso. Pues ese tipo de cosas las publicamos ahí en noticias. Pero no tenemos venta en lo que es la página web. Claro, pero aquí hay una cuestión que es un poco como extraña, ¿no? O sea, por un lado tenemos una tienda, una tienda muy bien ubicada. Esto parece como que va en contra de los tiempos. O sea, como que ahora los tiempos es todo compra-venta por internet. Y me estás diciendo que no, que en vuestro caso es sobre todo compra-venta física en la tienda. Sí, perdona, no es lo mismo comprar que vender, ¿sabes? O sea, yo pienso que en internet, desde el punto de vista de negocio, yo pienso que en internet comprar, pues compra un coleccionista, una, dos monedas, X. Pero lo que es la venta de una colección por internet, comprarla es que ni te la ofrecen, ¿sabes? Porque estamos hablando a veces de mucho dinero. Entonces la gente quiere ver que lleva sus piezas y que sale resuelto el asunto, ¿no? O que le has pagado o que por lo menos le... Entonces, claro, nadie te ofrece una colección, no sé, por decir una cifra, de 200 monedas y te la vende por internet. Vienen a la tienda, tanto desde el punto de vista del vendedor, le interesa venir a la tienda, como del comprador. Porque, claro, tú no vas a pagar algo que no tienes en mano, ¿no? Sí, claro. Porque muchas veces hay monedas, te pongo un ejemplo, ¿no? Hay una libra de Jorge V, unas monedas estas que llaman Soberanos, que hay unas partidas enormes hechas para joyería, que son de 18 kilates. Y si tú ves la foto de las dos piezas, de una buena y una de joyería, pues no las puedes... Tienes que verlas aquí, usar tu densímetro y ver que efectivamente te da 18 kilates o 20. Entonces, pues claro, eso mismo pasa con multitud de piezas. Un denario, un denario por foto, que la mayoría de las veces las fotos que nos mandan para ver si nos interesan o no, pues suelen ser fotos que no son buenas. Entonces tú le dices, pues mire, si es una colección de esto, de denarios o de moneda medieval o lo que sea, tráigasela, que nos interesa. Nunca damos valoraciones online. Todas las valoraciones aquí en la tienda y que traigan las piezas a la tienda. Por eso te digo que desde el punto de vista nuestro de compra, internet, salvo que te mandan un correo para decir, ¿le podría interesar esta colección? Pues no compras por internet, ¿sabes? Pero vender pieza a pieza, pues sí vendemos. Vendemos algo, tampoco unas cantidades excesivas, pero bueno, algo de venta hay. Vale, y luego esto de, bueno, vendéis algo por internet, pero solamente algo. Sin embargo, tenéis un canal de YouTube que, digamos, creo que eres el único comerciante en España que ha puesto su cara delante de un canal de YouTube y va saliendo cada poco tiempo. Bueno, no sé, a lo mejor hay otros y yo no lo he visto, pero digamos como un canal propio. Obviamente ha habido más que ha sido entrevistado, los que han salido de manera puntual y yo les estoy igualmente agradecido. Pero que un canal como tal, creo que eres el único que lo tiene abierto. Entonces, ¿cómo encaja una cosa con la otra? Pues esto es una casualidad. Un día nos comentaron, oye, pues es que, joder, empezamos con la sección de noticias de nuestra página web y ahí poníamos artículos. Pues artículos por decir, oye, pues por llenar un poco la web en sí y esta sección de noticias, íbamos poniendo artículos, pues yo qué sé, por decir algo, o las monedas de Malta, a lo mejor te entraba una coleccioncilla, pues hablar de las monedas de Malta, pues hablabas. Te estoy poniendo un ejemplo, que yo creo que de Malta ya fue vídeo. Y poco a poco esos artículos que íbamos poniendo, pues que tenían alguna que otra visita, pues dijimos, oye, ¿por qué no hacemos un vídeo? Porque claro, los vídeos también poco a poco se van empezando a ver. Mucha gente es más fácil ver un vídeo que leerse un artículo, ¿no? Sí. Entonces, pues a raíz de eso empezó, empezó a Miguel, al hijo de José Luis, también le gusta. Entonces, pues él hace sus artículos y luego los devuelve a vídeo. Y yo, pues hago también los míos y una vez uno, otra vez otro. Y entonces pienso que sí que te ayuda de alguna manera a darte a conocer. No tenemos muchas visitas, también te digo, ¿no? O sea, un vídeo con 300, 400 visitas son los menos. Hay algunos que tienen verdaderas burradas de visitas. Todos estamos sorprendidos, ¿no? Había uno, no sé si pasaba de 100.000, ciento y pico mil. El de las pesetas, la verdad, sobre las pesetas, que es un vídeo que dura nueve minutos. Hoy día yo lo vería como muy largo y hubiese hecho el vídeo más corto. Pero es que tiene una barbaridad de visitas. De hecho, yo creo que los últimos meses son los vídeos más vistos, son estos vídeos de las últimas pesetas relacionados siempre con los bulos, ¿no? Sí, bueno, yo en este caso también tengo el vídeo más visto de mi canal, es uno sobre las pesetas de Franco. Yo creo que tiene 600.000, 700.000, una auténtica barbaridad así. Pero bueno, ahora se me ha hecho viral un vídeo sobre la moneda de 40 euros de la princesa Leonor. En TikTok tiene un millón y medio de visitas. Madre mía. Pero bueno, sí, realmente lo que es la moneda histórica, pues tiene siempre menos visitas. Porque hay menos gente interesada en las monedas de Carlos III que gente que está buscando las pesetas de Franco. Pues así funciona. Pero bueno, todo esto no deja de ser divulgación numismática a la que siempre se da un valor. Y es muy positivo que los comerciantes también la hagan. Bueno, porque yo creo que a todo el comercio numismático le viene muy bien. Bueno, entonces aquí vemos cómo se va complementando cosas. Y acabamos de meter otro ingrediente más en la ecuación, que es la segunda generación. Porque aquí parece como que Ángel y José Luis van a dar paso o están dando paso a sus hijos, que es Ángel, hijo de Ángel, y Miguel, el hijo de José Luis. Entonces, ¿vosotros veis ahí una continuidad en el largo plazo? Yo pienso que sí, sin duda. Lo más importante para que una persona, digamos, le guste un negocio y quiera seguir, es precisamente que le guste y que se adapte. Entonces, eso lo hemos conseguido. Cosa que otros pocos comerciantes, con la salvedad de Cayón y alguno más, pero cuesta, cuesta que les interese a los hijos el negocio de sus padres. Entonces, pues bueno, en ese sentido... Bueno, en la escala de subastas tenemos varios ejemplos. Está Vico también, está Martí Arbera. Bueno, sí, efectivamente. Sí, Martí Arbera, que está su hija. Sí, está la numismática Llamas también. O sea, sí que hay unos pocos. Llamas también. Bueno, Llamas son tercera generación. Entonces, sí que hay algunos ejemplos, pero bueno... No, los hay, claro. Pero quiero decir que ves algunos que no han querido seguir. Por ejemplo, el hijo de nuestro anterior amigo, pues él tenía sus aficiones con otros temas y su trabajo y demás y nunca le prestó atención. Creo que estuvo algún año en la Plaza Mayor por ver si quería seguir y demás. Y dijo, mira, papá, es que no quiero seguir. Si no gusta o no gusta, lo que sería tener un trajo que no guste porque es que lo vas a hacer mal y entonces va a ir mal el negocio. Entonces, bueno, pues vosotros sí que estáis, digamos que se les ha inoculado el germen. Casi diría con seguridad van a seguir el negocio. Y, bueno, ¿habrán ido a convenciones ya o se les ha, digamos, presentado en sociedad? Sí, sí, sí. Algunas convenciones antes y fuimos a unas pocas. Lo que pasa es que las convenciones no es exactamente lo nuestro, ¿sabes? De hecho, yo la última vez que fui a una de Barcelona, esta importante que hay en marzo, ¿sabes? La de... La de la ANE. Es que no me recuerdo. O sea, fue una cosa de estas de vender. Dice, mira, es que no me merece la pena, ¿sabes? Pero claro, si las piezas buenas las tienes aquí, porque aquí es donde vienen tus compradores fundamentalmente, pues, ¿para qué vas a andar, no? Y entonces, pues, poco a poco fuimos dejando. Luego ya quedó en Madrid, me presenté a unas pocas. Igual, la última convención de Madrid, no te quiero decir lo que vendí, pero vamos. Pero bueno, la buena va a ser la de junio. Esa sí. La del próximo junio en Madrid. He llegado noticias de que va a haber un bombazo, una súper convención internacional atómica. Entonces, pues, bueno, pues, oye. Sí, sí. Esa 28 y 29 de junio de 2024, esas hay que apuntar la fecha porque esa va a ser muy buena. Ya daremos más detalles. Vamos a dejar aquí las fechas solo. Bien, entonces, también esto implica que veis que el mercado numismático tenga buena salud, pero a largo plazo. Porque si estás pensando que tu hijo se quede con el negocio, bueno, vuestros hijos se queden con el negocio. Es que es lo que hemos dicho antes, ¿no? O sea, es algo que es que rota por la propia esencia del coleccionismo en sí. El coleccionista es una persona que de tales años a tales años de su vida, a veces desde muy joven, otras veces, pues, descubren el hobby con más edad y demás, pero que en un momento dado, pues, todos vamos a pasar por el mismo sitio, ¿no? Y entonces, pues, bueno, pues, la gente termina sus colecciones porque, pues, desgraciadamente fallecemos. Y eso, pues, se hereda y mucha gente, quizás más porcentaje que de encomerciantes, mucha gente que hereda monedas, pues, no tienen mayor interés en continuar la colección. Hay gente que sí y que, pues, sus hijos o sus nietos o sobrinos continúan, pero mucha gente también que no y entonces, pues, deciden venderlo. Y afortunadamente. Porque si no, el mercado se quedaría sin colecciones. Efectivamente. O sea, si la gente no vendiese, o sea, si todas las familias guardasen las colecciones de sus antepasados, ¿qué coleccionamos ahora? Así es. Ni tú te podías dedicar tu trabajo, ni yo el mío, ni nadie podría coleccionar. Así es, sí. Y luego está el tema de la situación actual. O sea, en la actualidad, ¿cómo ves el mercado? Porque yo creo que vivimos de un momento de bastante crecimiento. Desde la pandemia ha habido un crecimiento de precios y de volumen de compraventa enorme. Yo creo que el volumen de compraventa sigue siendo bastante amplio, pero ya es bastante más pequeño. No sé si es tu sensación también o no. Creo que ya me da a mí la sensación de que la gente empieza a resentirse un poco el bolsillo. Bueno, pues claro, eso irá siempre en línea con tu propio modo de vida. Ya sea que tú tengas un negocio o que tengas un empleo. ¿Cómo va ya ese negocio y ese empleo? Pues tú tendrás más o menos presupuesto para gastar en tus hobbies. Esto no deja de ser un hobby, no es necesario para vivir, sobre todo en los coleccionistas, no en los comerciantes. Y entonces, pues dependerá de muchas circunstancias de cada uno. Sí que es verdad que en la pandemia, sobre todo la venta online, pues claro, estabas en casa todo el día y pues qué ves el ordenador. Y en el ordenador, pues oye, ahorrabas mucho porque no podías irte de vacaciones, no podías gastar en restaurantes, no podías salir. Pues venga, me voy a comprar unas moneditas y demás. Eso hoy día pues ya se ha estabilizado, claro, sigue comprando mucha gente que se acostumbró a comprar online. Pero yo el negocio tampoco le veo que vaya a peor o no sé, quizá sea cuestión de fe en el futuro. Pero yo pienso que de aquí a unos años cercanos el negocio va a seguir funcionando. Hay momentos que más, hay momentos que menos. Nosotros hemos tenido temporadas, pues pasar unos meses que dices, oye, no nos vienen cosas, ¿no? Y de repente, pues oye, pues te vienen cosas. Esto es tan difícil de prever, vamos, es imposible, ¿no? Pero la sensación, yo creo que el negocio numismático, pues va a seguir funcionando en los próximos años. Sí, sí, pero ¿y ese perfil de coleccionista bajo o medio sigue comprando con la misma alegría, digamos, que hace un par de años? No, porque se nota, se nota, pues que bueno, que hay mucha gente que antes compraba porque hoy día, pues es que no puede comprar. Por lo menos como compraba antes, ¿no? También es verdad que surge gente nueva y, bueno, pues se va moviendo un poco de aquí para allá. Pero se nota mucho, digamos, las piezas baratas que también se venden mejor siempre, ¿no? Pero por lo menos en nuestra zona, los que venían, ha dejado de venir gente. También ha venido nueva gente que nos deja y nos permite seguir funcionando. Pero yo pienso, creo que hay determinados sectores en España que lo están pasando un poco mal. Y claro, esto no es un hobby, no es una necesidad. Uno de los aspectos de la numismática es que es un lujo. O sea, nadie se quita de sus necesidades para comprar monedas. Bueno, a ver, nadie, digamos, que no esté enfermo. O sea, que sea una persona sensata. O sea, nadie dice, bueno, me voy a dejar de comer pesca, me voy a poner a comer arroz para comprarme este denario. Pero yo eso no lo he conocido nadie. Y si alguien lo hace, pues yo diría, a ver, plantearte la vida. Entonces, claro, al final cuando cierto sector social tiene que recortar, lo primero que recorta es ese tipo de cosas. Así es. Y luego aquí, porque, a ver, en la subasta siempre decimos que los que entran en piques así estratosféricos o los que más pagan y no sé qué son muchas veces extranjeros. No sé si por desconocimiento de las monedas o simplemente porque les sobra dinero. Bueno, les sobra dinero. A nadie les sobra, pero que a lo mejor para ellos, no sé, 3.000 euros arriba o abajo, bueno, pues tampoco es una cosa crítica como pueda ser para un españolito medio. Eso también se nota a pie de calle. O sea, que el turista que te venga te pegue con más alegría que el españolito. No tanto, no tanto. Yo creo que lo se nota especialmente en las subastas. Pero sí que es verdad que alguna vez, de vez en cuando, pero muy de vez en cuando, viene algún extranjero, pues o bien rodeado de su familia o rodeado de sus empleados, pues que te hace una compra importante y, bueno, pues te deja una cierta alegría y buen sabor de boca. Pero no es muy a menudo. O sea, pero así sin avisar. Desafortunadamente. O sea, sin avisar entra. Sin avisar entra un señor por la puerta. Yo recuerdo un ciudadano chino que además, muy simpático, traía como a ocho señores. Él era el que, su vestimenta era la más humilde. Pero todos los demás estaban allí atentos a las miradas o lo que pudiera decir. Y se empezó a poner y a llevar medallas militares y civiles. Nos hizo una compra brutal. Y, bueno, nos alegró el día, la semana, el mes, ¿no? Y, pues, pues, pero son anécdotas. Estos son anécdotas. Hombre, queda bonito. Entra un chino con su séquito en mayor 25 y se lleva a media tienda, ¿no? Bueno. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a la parte de consejos. Porque, a ver, ya llevas unos cuantos años de profesional. Y, además de como profesional, también como coleccionista. Así que eres una persona que nos puede aconsejar a todos los coleccionistas de cómo proceder. O sea, ¿qué sería el consejo general que sueles dar a tus clientes? Pues, ay, es difícil, ¿sabes? Porque hay tantos clientes como tipos de personalidad y gente. Entonces, hay quien le resulta muy atractivo, pues, decir, bueno, voy a coleccionar de este rey o de este personaje todo lo que pueda. Y a donde me llegue mi presupuesto. Por decir un ejemplo, pues, voy a coleccionar de Fernando VII. Y empezaré a coleccionar, pues, los cobres que van a ser más asequibles. Y luego ya me pasaré a plata. Y luego ya, pues, si puedo, pues, algunas piezas de oro y demás. Pero luego hay gente que dice, no, no, yo es que quiero coleccionar de todas las épocas. Me encantan las monedas. Es una cosa tan mona, tan bonita. Y las hay muy antiguas, pero es que también las hay de hace poco tiempo, pero que tienen su historia. Pues, por decir un ejemplo, la rubia de la Segunda República, ¿no? O un denario o una moneda medieval. Nosotros tenemos coleccionistas que coleccionan de todas las épocas. Gente que tampoco son, se gastan grandes fortunas, ni mucho menos, ¿no? Pues, es un gasto, pero que en vez de ir a cenar a la discoteca o a esto, pues, son aficionados a la anismática y les gusta comprarse sus monedas. También aparecen personas nuevas que, pues, han empezado con las últimas monedas de Franco, por ejemplo. Y están haciendo todo lo que pueden de Franco, no las piezas raras y caras, estas imposibles casi de conseguir, sino, pues, un poco por ir rellenando huecos. O sea, es muy, muy variado el tipo de coleccionismo. Yo lo que les diría es que compren lo que les gusta, que intenten informarse de qué es lo que han comprado, la historia que lleva cada una de las piezas. Y luego, sobre todo, que intenten no pasar de su presupuesto, que no hagan de un hobby una adicción, que las hay. Y entonces, hay personas que se han metido en verdaderos problemas porque es que no podían evitarlo. Yo he conocido algún divorcio. O sea, temas serios, temas de gente de así deshacerse la vida. Entonces, yo es un poco ahí donde iría y aconsejaría en esa línea, ¿no? Que compren lo que les gusta y que sea un hobby, no una obsesión. Y que tampoco genere una frustración, porque aquí, no sé si estás de acuerdo conmigo, yo veo, sobre todo en el tema de redes sociales, ¿no? Que igual que salen las niñas así, bueno, niñas jovencitas, con un cuerpo escultural y unos chicos así, con unos vices maravillosos y tal. Y claro, pues la gente normal como yo, que tenemos nuestra barrigota, pues estamos ahí todo frustrados. Pues hay gente que le pasa lo mismo con el tema de la numismática. O sea, que entras en Facebook y no encuentras más que a coleccionistas, porque tienen dinero o no, o hacen un esfuerzo fuerte. Y ponen ahí unas monedas, unos columnarios en circular y unas onzas maravillosas y tal. Y claro, pues no sé, el fontanero, el profesor, el abogado normalito, digamos el trabajador normal, pues claro, no puede comprarse eso. Y genera frustración. No sé si te han llegado también esos ecos por la puerta de Mayor 25. Pues mira, la verdad es que no mucho, porque la gente tampoco viene y te cuenta sus problemas así tan directamente, ¿no? Pero sabes y te enteras, pues que hay gente con problemas. Sí, pero que... Por tener esa afición, no ya como una afición, sino como una adicción. Como una competición, claro. Y claro, llega un momento en que, pues todos tenemos un presupuesto limitado. Entonces hay personas que teniendo, pues no sé, puedes llegar hasta 10 y te metes en 20 y en 30 y empiezas a pedir créditos y empiezas a tirar de la tarjeta de crédito, que eso no lo haga nadie nunca. No tire del crédito de las tarjetas, porque es que al final estás atado por algo que dices, es que no merece la pena. Y luego ya, pues los problemas familiares ni te cuento, ¿no? Hay ya personas que también hasta cierto punto nos viene bien cuando alguien tiene una afición tan, tan exacerbada, ¿no? Que casi no hace caso a la familia, pues la mujer y los hijos no acaban de verlo bien. Le cogen como celo al coleccionismo que tiene esta persona, ¿no? Y entonces cuando, venga, pues no quiero ni verlas. Y cuando cierra el ojo, suelta la colección. Eso también lo he visto muchas veces, que mujeres o maridos, pero vamos, generalmente son mujeres e hijos, entienden la colección como una competencia. Exacto, sí. Ven que esa competencia está succionando los recursos económicos de su familia y además el tiempo del padre. El tiempo, sobre todo. Y entonces, en cuanto ese hombre fallece, la colección es lo primero que se marcha. Yo eso lo he visto, pero en varias ocasiones ya. ¿Y os han traído colecciones de ese estilo? Hombre, tampoco preguntamos, ¿sabes? Pero muchas veces ves si tiene o no tiene el interés o las ganas de decir, ¿sabes? Te puedes imaginar. No deja de ser cábalas y bueno, pues, a ver. Nosotros respetamos muchísimo la intimidad de las personas que nos vienen a vender e intentamos a toda costa que se vayan satisfechos y que reciban buen trato. O sea, eso para nosotros es sagrado. Pero sí que te da la impresión de que un poco pueda tratarse de algún caso de esos, ¿sabes? Vale, otra cuestión es el tema de cómo empezar a coleccionar, sobre todo, la moneda antigua. Porque has dicho que hay muchos distintos coleccionistas. Sí. Pero, claro, un coleccionista cuando empieza, claro, especialmente con la moneda antigua, es tan amplio. ¿Tú qué le recomiendas? Cuando viene alguien y te dice, no, mira, es que yo estoy interesado en esto, pero no sé muy bien por dónde empezar. Bueno, ahí nosotros somos un poco egoístas y tenemos stock de una cosa o de otra, pues, también. Te empujas un poco hacia lo, ¿no? Pero, por ejemplo, moneda antigua. Pues, hombre, si no conocen y no saben nada, pero tienen interés en comenzar, pues, yo les hablaría, pues, de monedas tardoromanas, de cobre, que son muy asequibles. Algunas, la mayoría, muy bonitas y que, pues, bueno, pues, es una forma de coleccionar. Y el mundo romano tiene tal cantidad de emperadores que, pues, es algo realmente entretenido. Después, pues, puedes pasar con los denarios. Denarios de la época severa, por ejemplo, es una forma de empezar a coleccionar sin gastar mucho dinero y con una variedad impresionante de reversos. Porque, bueno, emperadores no son tantos, ¿no? Los de la época severa y justo posterior. Pero es que está la cantidad de reversos, dioses, retratos. Por ejemplo, Caracalla y su hermano Geta tienen el retrato cuando eran niños, ya luego cuando son jóvenes y ya luego cuando son adultos. Bueno, Geta no es muy adulto. Geta no es muy adulto, sí. Ya se encargó de eso su hermano, ¿no? Pero te quiero decir que, pues, de Domna hay acuñaciones en tres o cuatro diferentes secas, ciudades distribuidas por el imperio. Los peinados, la cantidad de variaciones que hay. Pues, pues, solamente con los peinados y las secas de Julia Domna, pues, puedes llegar a tener una colección curiosa, ¿no? Muchas piezas. Entonces, pues, por ahí un poco empezamos, ¿no? Luego hay emperadores que son muy raros, que a todo el mundo le gustaría tener. Pero, por ejemplo, pues, Augusto y César, pues, son piezas, por lo general, Augusto, por lo general, son caras. Hay emisiones de estas de Lyon, de los Cayo y Lucio, que, bueno, pues, algunos, si no están en un estado muy alto de conservación, pues, resultan asequibles, ¿no? Tenemos, creo que algunos, incluso, que han bajado de 100 euros o ciento y muy poco. Denario de Augusto, pues, oye. Pero, por lo general, hay emperadores que son difíciles y otros muy, muy difíciles. Pero luego hay también la época, por ejemplo, del Antoniniano, cuando empieza. El Antoniniano es el doble denario, pero que el primero fue de Caracala y ponía Antoninus y, entonces, cogió el nombre de Antoniniano. Y, pues, son muy abundantes y muy asequibles, pero también hay una gran variación, tanto de emperadores, que tampoco son muchos, muchos, pero como de reversos. Y luego hay dos tipos, cuando ya la plata se hace tan cara y tan difícil que entra lo que, bueno, unos llaman mellón. Realmente son piezas de alma de cobre plateadas, que es, pues, la época de Provo, Aureliano y toda esta saga de emperadores. Pues, son piezas que no son caras y que, pues, muy interesantes de coleccionar, ¿no? O sea, que todas esas épocas del siglo III, IV serían lo más barato, donde el coleccionista puede hacerse con un montón de ejemplares y puedes intentar enfocar. Oye, pues, a mí me gusta, a lo mejor, profundizar más en un personaje, a mí me gusta fijarme en la evolución de ciertos peinados o ciertos tipos o ciertas deidades que aparezcan y ya es una forma de empezar a profundizar y que luego esto nos sirva para irnos hacia atrás en el tiempo. O al mundo griego, que el mundo griego siempre es más complicado, primero, porque es más caro y, segundo, porque es mucho más difícil de secuenciar. Porque, al final, también, en el Imperio Romano, como tenemos una secuencia de emperadores, es más fácil tener la línea temporal. Claro, el mundo griego, al final, lo que tenemos son secas y cada una con su propia historia. Apasionante. Sí, apasionante, pero igualmente difícil. Pero muy difícil. Puedes estarte 20 años leyendo y no has aprendido ni el 5%. O sea, es una cosa tremenda. Y luego, de lo que es la época de la monarquía española, ¿qué es lo que sueles recomendar? Como para ir empezando, para ir... Pues un poco lo mismo. Piezas que sean más asequibles y ya ir escalando un poco, ¿no? Hay un periodo que es difícil, aunque hay series que son relativamente fáciles de conseguir, que son las del siglo XVII, todo lo que son los maravedíes. Hay piezas muy, muy asequibles. Luego tienes ya de Carlos III, Carlos IV, Fernando VII, cobres, que si no están increíblemente bien conservados, pues también son relativamente asequibles. Y luego ya ir pasando poco a poco y empezar por la plata. Hay periodos que, ya digo, por ejemplo, del siglo XVII, pues los maravedíes son asequibles. Ya si empiezas con la plata, que suelen ser macuquinas y el oro ya son palabras muy mayores, ¿no? Y luego, pues con la plata, pues a partir de Carlos III, yo creo que empiezan a ser también diferentes valores. Hay en Felipe V, por ejemplo, reales, medios reales, que también son asequibles. Se hicieron, se llegaron a hacer muchos. Y bueno, pues esos periodos que la gente ve por puro precio... Además, la plata molino, la plata volante, son monedas que son atractivas visualmente. Sí. Muy fáciles de entender, de nuevo, muy fáciles de secuenciar. Al final todas tienen fecha. Y no hay que saber mucho para saber. O sea, en una tarde ya eres capaz de identificar las monedas. No hay ningún problema. Pues esto es un dos reales de Sevilla de 1753. Bueno, pues es una evidencia, ¿no? Claro, cuando te vas con las acuñaciones a martillo siempre es más difícil. Eso ya requiere un nivel de experiencia y de saber ver el gusto, incluso para desarrollar el gusto hacia la macuquina. Sí, sí. Eso, a mí últimamente me están gustando más... Son adictivas. Son adictivas. Son piezas con un especial grado de rareza, curiosidad. Y digo rareza porque es que esas monedas se fundieron para seguir haciéndolas luego las nuevas, las modernas, redondas, ¿no? Porque había un problema serio, que tú muchas veces apuntas en tus vídeos, de falsificación o cortar trocitos. Porque claro, una moneda que es semicuadrada, octogonal, pues le cortas un trocito y quién va a decir si... Y nadie las pesaba porque si hacías transacciones rápidas. Entonces, claro, llegó un momento en que decidieron ya poner leyes y decir, no, mira, se acabó de producir monedas macuquinas porque es que esto es un problema serio. Y entonces hay pocas, hay muy pocas y ahora ya no digamos, ¿no? Madre, el oro macuquino, eso ya lo... Son palabras mayores. ¿Te ha entrado alguna vez oro macuquino aquí en... O sea, digamos de ocho escudos. ¿Usamos los escudos macuquinos? Sí, alguna vez. De hecho, tenemos uno curioso ahora que digo, se lo voy a enseñar. ¿Sí? Bueno, bueno, luego lo mostramos para el final del vídeo. Porque ya verás que te llama la atención. No te voy a decir por qué. Muy bien. Para seguida lo vas a ver. Bueno, pues nada. Entonces yo creo que ya vamos a acabar la entrevista. Salvo que quieres comentar alguna cosa más. No, por mi parte, oye, pues espero no haber resultado aburrido ni... No, desde luego ha sido, yo creo que un gran aprendizaje por parte de... Por lo menos por parte mía. O sea, que al final también poder traer tu experiencia al canal, pues es todo un privilegio que tiene el blog numismático. Y bueno, pues yo te agradezco mucho habernos dado este espacio y haberme acogido en tu tienda. Bueno, pues lo mismo, te agradezco muchísimo que nos hayas tenido en cuenta, que hayas tenido el gusto de venir a vernos, porque de verdad que, bueno, pues quieras que no, oye, tú has logrado algo que muy, muy pocas personas, de hecho, divulgador de numismática en el mundo... No, por parte de llana estoy yo solo, como profesional, como profesional. Es decir, algo de gente que tiene un montón de canales que están muy bien, o sea, que hacen un trabajo estupendo. Pero digamos que tenga la suerte de dedicarme tiempo completo, pues sí, soy la única persona. Así es que eso para nosotros es un placer y un honor. Pues nada, nos lo despedimos y ahora mismo os enseño la onza que me va a enseñar Ángel. Pues esta es la onza que me ha enseñado Ángel, y que conste que esto no estaba preparado para nada. O sea, casualmente le he preguntado por onzas macuquinas y resulta que tenía una. Mirad qué maravilla, solamente con ver este anverso lleno de estrellitas por todas partes, pues seguro que muchos de vosotros sabréis identificar la moneda incluyendo la ceca y el año. Por lo menos los más asiduos al blog numismático. Los que no, bueno, pues ahora os lo explico, no os preocupéis. Dediqué una entrada hace un tiempo sobre estas monedas. Fijaros que aquí aparece el nombre de Filipus. Se lee un poquito del Felipe V. Bueno, aquí tenemos el anverso. Y el reverso, fijaros que también está lleno de estrellas por todas partes. Bueno, el año es 746 de 1746. No queda ninguna duda. Ceca de Lima. También vemos que las olas estas son las propias de Lima. Además que este tipo no aparece en oro en Potosí. Así que solamente puede ser Lima y el ensayador V. No recuerdo así de memoria cómo se llamaba el bueno del ensayador V. Bueno, lo primero, 1746 ya había fallecido Felipe V, pero bueno, se ve que la noticia no había llegado a Lima y por eso la seguían haciendo a nombre de Felipe V y no de Fernando VI. Pero más curioso es el tema de las estrellas. Porque estas estrellas aparecen, veis, que por todo el campo y solamente aparecen en el año 1746. Y es más, en el año 1746 hay monedas que tienen estrellas, pocas de ellas, y la mayoría de ellas están sin estrellas. Entonces, claro, lo primero es por qué las pusieron y lo segundo, para qué, ¿no? O sea, cuál era el objetivo. Bueno, ¿por qué las pusieron? Pues porque quisieron. No había ninguna normativa que obligase a que el campo estuviese limpio de símbolos. O sea, podían poner roeles o puntitos o lo que quisieran. O sea, bueno, pues aquí lo que pusieron fue un montón de estrellas. Y esto era plenamente legal hacerlo. Voy a enseñar también el canto y aquí estoy. Claro, pero ¿por qué justamente en el año 1746 es cuando aparecen estas estrellas? Bueno, pues hay un montón de teorías, cada cual más extraña. Pero bueno, yo si me tengo que quedar con una, pues me quedaría con que en el año 1746 hubo un enorme terremoto. Concretamente el día 28 de octubre. Destrozó entera la ciudad de Lima y entre ellas también destrozó la casa de moneda. Lo que pasa es que la casa de moneda no llegó a interrumpir su producción. O sea, entre los escombros se ve que seguían acuñando monedas. Entonces, bueno, es razonable pensar que como la estrella está relacionada con la ciudad de Lima, con la ciudad de los reyes, ¿no? Pues entonces pusieron estas estrellas un poco como homenaje a la ciudad de Lima, un poco para dar, no sé si, ánimos o, bueno, un poco relacionado con el terremoto, ¿no? Pues animar a la gente o una especie de homenaje numismático a la propia ciudad. Bueno, eso es una teoría, a mí me parece la más plausible, pero hay otras, ¿eh? Hay otras de que si se vio un cometa y otro tipo de cosas. O sea, yo no puedo asegurar absolutamente nada. Bueno, espero que os haya gustado esta moneda. Y ahora sí, me despido de Mayor 25, pues de la mejor manera, mostrando una pieza maravillosa. Un saludo a todos. Espero que os haya gustado la entrevista. Y hasta pronto. Y hasta pronto.